Te doy la bienvenida a Medita a Conciencia. Hoy vamos a concentrarnos en la gratitud por nuestro cuerpo. Comienza por sentarte derecho o derecha en una posición cómoda. Relaja las manos y deja que caigan suavemente. Cierra los ojos. Relaja el cuello y los hombros. Ahora dirige tu atención hacia la respiración. La respiración relajante que nos tranquiliza. Que conecta la mente con el cuerpo. Sigue el movimiento completo de la respiración. Siente su ritmo. Percibe el momento en que comienza cada inhalación. Y el momento en que se conecta con la exhalación. Ahora dirige tu atención de la respiración al cuerpo. A medida que recorremos el cuerpo mediante una exploración corporal. Vamos tomando conciencia de las maravillosas partes del cuerpo que nos sirven día a día. Vamos a comenzar con el área de la cabeza y el cuero cabelludo. Valoremos nuestra mente que trabaja muy duro para acumular conocimientos y para ayudarnos con la memoria, la contemplación y la concentración. Tal como lo está haciendo en este preciso momento. Relaja la frente. La mente, el entrecejo y los ojos. Luego dirige tu conciencia hacia el rostro. Si tienes el don de la vista, agradece esta maravillosa oportunidad de ser testigo visual de la belleza que hay en el mundo. También puedes agradecer el don de la audición, la posibilidad de oír la voz de tus seres queridos. Mi voz, la música, el sonido relajante de las olas del océano. Deja que tu atención fluya hacia abajo, a través de la garganta, el cuello y los hombros. Relajando toda esta zona y agradeciendo el don del habla. Ahora lleva la atención a los brazos, las manos y los dedos de las manos. Siente gratitud por todo lo que tus manos y tus brazos te permiten hacer. Vestirte, vestirte, sostener los cubiertos, usar la computadora, herramientas o tocar instrumentos. Ahora dirige tu atención al pecho y la zona del corazón. Inhalando y sintiendo gratitud por tu corazón que late rítmica y continuamente, que te mantiene con vida para que puedas disfrutar cada nuevo día. Y por supuesto, tus pulmones, que te brindan el don de la respiración, la respiración vital. Así que inhala profundamente y en la exhalación libera un sentimiento de gratitud por el corazón y los pulmones. Ahora dirige tu atención hacia las piernas y los pies. Si alguna vez te has quebrado una pierna o un pie, sabes que hasta las cosas más básicas pueden ser muy difíciles de hacer. Así que tómate un momento para sentir el área inferior del cuerpo. Ahora dirige tu gratitud hacia cualquier parte de tu cuerpo que no funcione del todo bien o a la que suelas criticar. Todos tenemos limitaciones. Así que en lugar de criticar a tu cuerpo por cómo se ve, se mueve o se siente, ten en cuenta que está haciendo lo mejor que puede para sanar y funcionar para ti. Sientes gratitud y di gracias. Ahora dirige la atención hacia todo tu cuerpo, inhalando y exhalando gratitud. Inhala y llena tu corazón de gratitud por este hermoso cuerpo que recibiste y por el servicio que te brinda. Exactly. Ahora dirige la atención Margaret Vами. Falando. Gracias. Gracias. Ahora lentamente relaja tu atención. Muchos de nosotros tenemos una relación difícil con nuestro cuerpo. A veces nos sirve muy bien, pero a veces somos críticos de su apariencia o sus limitaciones. La mayor parte del tiempo no reconocemos la magia que realiza nuestro cuerpo al digerir, respirar y maniobrar. Lo hace de una manera tan natural que no somos conscientes de esto. Tal como hicimos hoy, intenta sentir gratitud por tu cuerpo deliberadamente de vez en cuando. Cuando agradeces todas sus funciones y características, es probable que te sientas más lleno de energía y veas las cosas de manera más positiva. No es la alegría la que nos hace sentir agradecidos, es la gratitud la que nos hace sentir alegres. Gracias. 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 Lucas A medida que nos acercamos al final de la sesión, despierta lentamente los sentidos. siente los sonidos de fondo y vuelve a la habitación cuando estés listo o lista abre los ojos espero que hayas disfrutado de la meditación que tengas un hermoso día o una bonita noche ¡Gracias!